La nave espacial SpaceX estuvo a punto de chocar con un objeto no identificado mientras realizaba su viaje a la Estación Espacial Internacional. Según los informes, la tripulación de cuatro personas llevaba siete horas de viaje cuando recibió la advertencia. Según Futurismo, los astronautas a bordo fueron advertidos de una posible colisión con un OVNI. El portavoz de la NASA Kelly Humphries dijo, el equipo de NASA SpaceX fue informado de la posible conjunción por parte del Comando Espacial de Estados Unidos. El objeto que se está rastreando se clasifica como desconocido. Al equipo de la nave espacial SpaceX Crew Dragon se le dijo que se pusiera sus trajes presurizados en caso de un accidente, ya que no había tiempo para realizar una maniobra para evitar el objeto. La posibilidad de la conjunción se acercó tanto al tiempo de aproximación más cercano que no hubo tiempo para calcular y ejecutar una maniobra de evitación de escombros con confianza, por lo que el equipo de SpaceX eligió que la tripulación se pusiera sus trajes de presión por precaución. Dijo Humphries. Según la portavoz del Comando Espacial de Futurismo de Estados Unidos, Erin Dick, el Pentágono notificó a la NASA sobre la posible colisión. Dick dijo, después de un análisis más detallado, el 18 grados Escuadrón de Control Espacial determinó rápidamente que no había amenaza de conjunción, que todos a bordo están a salvo y la nave espacial no estaba en riesgo. Según Humphries, la aproximación más cercana al objeto desconocido estaba a 45 kilómetros de distancia, pero no había ningún peligro real para la tripulación o la nave espacial. SpaceX de Elon Musk negó recientemente que dos satélites casi chocan en un posible accidente espacial después de los informes de una alerta roja a principios de este mes. Los informes publicados por The Verge el 9 de abril afirmaron que dos satélites, Starlink y OneWeb, estuvieron a menos de 190 pies el uno del otro en órbita el 4 de abril, lo que provocó varias alertas rojas del 18 grados Escuadrón de Control Espacial de la Fuerza Espacial de Estados Unidos. Sin embargo, el director de política satelital de SpaceX, David Goldman, ha cuestionado las afirmaciones de que el incidente fue una llamada cercana, como lo describió la publicación. De acuerdo con algunos científicos de NASA, y sé que esto fue partículas de hielo que se observó, pero aún no está esto totalmente confirmado por lo que es solo meras especulaciones de ellos. Por lo cual, el misterio de este objeto que da ha servido, y es que ya son muchos los objetos extraños que se han visto durante los eventos de SpaceX. Por lo que no sería un desperdicio tampoco, siempre ver una transmisión cuando hay un evento de SpaceX o algo. Tal vez, podamos encontrar algo interesante, durante dicho evento. Ya que estos sujetos, se hacen presentes, monitoreando siempre las situaciones.